Allá en Santander Mi amor, ay, le, 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 lo tengo presente en el ar Allá en Santander Mi amor, ay, le, 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 cantando siempre me espera Las olas de esa narena Te quiero en la clave, cariño de mis amores Te quiero cada vez más Allá en Santander Mi amor, ay, le, 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 lo tengo presente en el ar Allá en Santander Allá en Santander Mi amor, ay, le, 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 lo tengo presente en el ar Allá en Santander Allá en Santander